Nosotros estamos acá y aprovecho estos medios de comunicación para hacer un llamado a las instancias respectivas de que agilicen estos procesos. Por ejemplo, en lo que es la Plaza de Armas se hizo a la Fiscalía las denuncias respectivas. Nosotros comprendemos que tiene que tener todo un proceso de investigación, pero muchas veces estos procesos son muy largos que de verdad que cuando ya está culminado todo recién se interviene. Lo mismo está pasando en el SEGAD. Si la Contraloría General de la República hubiese emitido este documento de opinión donde existen una serie de irregularidades antes del 15 de enero, fecha en que se firmó el contrato, en estos momentos ya los funcionarios del SEGAD, el señor alcalde y la comisión encargada de este proceso de selección ya estuvieron con una denuncia penal dentro de su hoja de vida. Así que esperemos, vuelvo a hacer, recalcar la llamada a la Contraloría General de la República, al órgano de control interno, a la Fiscalía para que aceleren los procesos ante las reiterativas denuncias que nosotros tenemos de actos probables de corrupción. Recordemos que ahora se han sumado también congresistas a estas denuncias. Lo que nosotros queremos es solamente la transparencia y si hay que sancionar a los funcionarios que tengamos que sancionar, que se los sancione y que nunca más, y esto lo voy a repetir siempre, nunca más un funcionario corrupto ocupe otro cargo público.